Bueno, Fernando, primero que nada, muchas gracias. Agradecer también a Bruno por el espacio. Bueno, esto nació como cualquier emprendimiento. Yo antes era cliente, obviamente me gusta hacer deporte y consumo suplementos. Y bueno, como todo emprendimiento, me animé a hacerlo, a traer las principales y mejores marcas de libertad, de las cuales soy distribuidor. Y bueno, romper un poco con ese mito, como bien decís vos, y hacerlo de manera legal y responsable, que es la parte más fundamental. Ahí está. Contame a ver, bueno, de las marcas y qué es lo que significa y cómo se tienen que usar y bueno, ingerir para no afectar el organismo y para que tenga el resultado también, efectivo. Bien, las marcas que usamos son Star Nutrition, que es la más común, la más vendida. Después Universal, que se usa mucho para competir inclusive, los fisicoculturistas. Y Ultimate Nutrition, que es una marca muy reconocida porque son los que también organizan los campeonatos de fisicoculturismo. Son marcas muy conocidas y bueno, obviamente tienen su fama y bueno, y su respuesta en el cuerpo. Lo que nosotros siempre hacemos hincapié es que la persona no deje de comer para tomar. Hay quemadores de grasa, hay uno que es líquido, uno en cápsulas. Y lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y qué hago? ¿Dejo de comer tal comida? No. Comer, tenés que comer. Cualquier nutricionista te lo va a pedir, nosotros también, porque inclusive nos pasa que a veces tenemos clientes que no le vendemos, porque quieren perder 30 kilos en dos meses y decimos, no, no es por acá, no es solo vender, quiero ayudarte. O los derivamos a un nutricionista, a otra marca que quizás sí te pide que sustituyas las comidas. Nosotros no. Si vos querés tomar una proteína, por ejemplo, para perder peso, bueno, sustituís de última la cena, ponele, y tomás un batido. Pero nosotros lo que hacemos es tratar de suplementar al deportista o complementarlo, pero sin que deje de comer, que es fundamental. Ahí está. Bueno, ¿cómo te pueden consultar? ¿Es para cualquier tipo de persona? ¿Persona con determinadas, bueno, afecciones o patologías? ¿Se recomiendan utilizarlo? Hablamos un poquito. Bien, en la única patología que no lo recomendamos los suplementos es si tenés problemas, por ejemplo, a los riñones. Porque es en realidad el órgano que más trabaja para poder absorber, distribuir esos suplementos, toda esa sustancia que tenga. Si tenés problemas de riñones, por ejemplo, lo que siempre aconsejamos es que vas a ser un nutricionista o consultes al doctor. O sea, que no vengas y me digas, mira, quiero, por ejemplo, un pro hormonal y ni lo has consultado. Hay que tener, como todo producto de ingesta, hay que tener su cuidado. Para eso igual nosotros siempre tratamos de ayudar, de evacuar todas las preguntas, pero siempre tratamos de que, bueno, si no estás seguro o no estás 100% bien físicamente, primero la hagas en la consulta, para después vos también consumirlo tranquilo. De todos modos, estas marcas son legales, son habilitadas por el Ministerio de Salud Pública, o sea que no hay ninguna que te pueda hacer mal. En caso de que pueda producir alguna irritación estomacal, es porque obviamente todos los cuerpos no se adaptan al suplemento. Generalmente cuando no estás acostumbrado a tomar nada y va a ser la primera vez. Yo siempre, por ejemplo, lo que apostamos es que si vas a tomar algo, hacelo gradual, no me pidas lo más fuerte para los dos meses estar grande, hacelo gradual, no hay apuro, el cuerpo lleva su proceso como cualquier deporte, y en un gimnasio hay que trabajar mucho también, hay que cuidarse con la comida, hacer ejercicio y tomar suplementos. No es solo suplementos, si tomás solo un quemador de grasa y no te cuidas con las comidas, si no haces un acto deportivo, no va a ser el efecto que yo te voy a poder brindar. Te voy a decir, mirá, si vas a perder un kilo y medio a los 10 días, pero si no haces ejercicio, eso no se va a lograr. De ahí la definición de suplemento, o sea, es para complementar, digamos, todo lo otro, solo o no es efectivo. Exactamente, exactamente, no es solo tomar el suplemento y no comer o no hacer nada, el suplemento ayuda, la definición es esa, el suplemento ayuda, no hace magia, entonces hay que tener su cuidado y obviamente su proceso. Acompañado de eso, el producto es muy bueno, son marcas muy reconocidas, y bueno, en realidad nosotros vamos a eso. Por ejemplo, nos pasa, que es muy común porque es un producto que se consume, la creatina. Nosotros creatina no vendemos y por el momento no vamos a vender. La única marca que lo permite es Silab, inclusive la estamos averiguando para traerla directamente del laboratorio, pero hay alternativas, un producto que se llama Aeneo Booster, que eso lo consultan por WhatsApp para no hablar por acá y hacerlo tan largo, que es una alternativa para la creatina y es mejor todavía, tiene mejor resultado y es un producto habilitado. Bueno, así que recomendado para deportistas, para personas que, bueno, que quieran quizás suplementar lo que es el ejercicio y demás, y bueno, reiterame o mencioname los números de contacto, cómo se pueden contactar, redes sociales, para que lleguen hasta Orus Suplementos. Exacto, bueno, en Instagram, Orus-BajoLibertad, pero donde pongas Orus Suplementos ya está. Después en Facebook, que lo tengo en mi timiti, que es Mauro Orus Suplementos, y si no, al 097-598-312. Me mandás un WhatsApp, mensaje, audio, lo que sea, y ahí te pasamos foto, info, precio. Tratamos de informarte lo más que sea para que estés seguro, y bueno, y ahí nosotros te lo llevamos a domicilio sin cargo extra. El precio que te paso es ese, te lo lleva a tu domicilio, a tu trabajo, a donde vos estés, libertad en la zona, 10, 15 kilómetros de la redonda, sin costo extra.